Se encuentra Alejandra Carvajal, porque hoy nos trae una investigación que es de mis favoritas. Así es, Juan. Un gusto saludarte y por supuesto a todo el público. Y es uno de los misterios más extraños del último siglo. Un ser del cual todos hemos escuchado, pero pocos han visto. Es el legendario Chupacabras. ¿Mito o realidad? Yo lo conozco. ¿En serio? Vamos a ver. Preste mucha atención en el siguiente video. Esta es tan solo una de muchas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Sobre un ser depredador que ataca de noche, deja sin gota de sangre a sus víctimas y muy pocos lo han visto. Nos remontamos a los años 90, Santa Marta, San Luis Potosí, en México. Justo en estos poblados se reportó la muerte de 40 borregos y un perro durante cuatro noches de ataques. Cabe señalar que estos animales se encontraban sin rastro de sangre y además acomodados en fila. Como los científicos no tenían una explicación con respecto a este tipo de muertes animales, se alimentó la leyenda del Chupacabras. Durante todos estos años se ha especulado sobre su apariencia, pero los expertos aseguran que es una especie de híbrido entre un pterodáctilo y un murciélago gigante. Tiene que ver con un ser mitológico. El Chupacabras regresa cada 10 años, se alimenta, se va a su cueva. Sí es paranormal en el aspecto de que no lo conocemos, es raro, pero de que vive en la Tierra, vive en la Tierra. Se habló que incluso era un distractor político. Sin embargo, los expertos en el fenómeno extraterrestre hablan de un alienígena o un posible experimento genético. Y se ha llegado a especular que pudiera ser alguna especie de híbrido extraterrestre porque pudiera ser algún experimento. Este ser siempre ataca desde el aire. Las personas que lo han visto lo han descrito como un ser con una envergadura, porque tiene alas, una envergadura en sus alas de más de dos metros. Por la manera de matar a sus víctimas, el Chupacabras también se ha relacionado con seres interdimensionales o paranormales. Y en los poblados afectados se han llevado a cabo rituales de protección. Porque es un ser que no entra dentro de ningún dogma. Pueden llevar ajos, cruces, estacas, lo que ellos quieran. Y el ser se va a seguir alimentando. Todo parece que el Chupacabras sigue vivo. Unos mencionan que es un ser con alas, otro que es parecido a un chacal. Lo real es que sigue atacando y sus presas cada vez son más. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es... Al Extremo. ¿Qué te parece, Juan? ¿Qué opinas? ¿El Chupacabras es un distractor o una criatura realmente extraña? Si usted ha captado ese ser, no duden en enviarnos esos videos, que la verdad están muy interesantes, ¿no? Y vale la pena que los pueda compartir. Oye, pues yo pido que si lo conozco al Chupacabras, ¿eh? ¿En serio? Es un vecino, así le dicen, ahí por mi colonia. Ah, bueno. Gracias, mi querida Alejandra Carvajal. Gracias. Gracias. ¡Extrema! ¡Extrema!